Me encontré a uno de mis seguidores. Mira como lo troleo. ¡No! ¡Mira que es impa! ¡Aaah! ¿Cómo que ese es impa? ¿Cómo que ese es impa? No, no, ese es impa, bro. ¿Qué impa tú hablas? A ver si te puedo ayudar porque me suena ese nombre, pero no. El de Facebook. ¿Cómo que el de Facebook? Que pichada, ¿qué es eso? No sé quién es. Oh... Oh, sí, sí, yo sé quién es. Él es de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, el de Facebook está bien pillo, en verdad. ¿Está bien pillo? ¿Y tú crees que ese tipo está aquí aún? No, no, obviamente no, pero... Yo le voy a buscar el Facebook porque no sé cómo estás metiendo a los mochos. Yo creo que eres tú mismo, ¿no? ¡Soy yo mismo, papi! ¡Soy yo mismo! ¡Soy yo mismo! Ha, ha... ¡Suscríbete al canal!